Resinos comunes, comúnmente llamados resino, higuereta y higuerilla, es un arbusto originario de África tropical, pero que ha logrado adaptarse a los ecosistemas del mundo, considerada como una maleza bastante invasora. Esta produce una gran cantidad de semillas, altamente viables y que pueden llegar a ser un poco venenosas. De su semilla extraen aceite de resino. Este elixiviado vegetal tiene una gran variedad de usos cosméticos. Se considera muy benéfico para el cuidado de la piel y el cabello. Se dice que con 3 a 4 semillas basta para envenenar a una persona, pero si se realiza el proceso adecuado de separación de compuestos, la semilla es viable y hay muchas personas que suelen consumirla. La higuerilla es una de esas plantas con un potencial comercial gigante, gracias a la cantidad de usos que tiene. Por ejemplo, en Colombia, ella sometía una gran cantidad de estudios, encontrando aún más posibles beneficios, lo que la convierte en una gran oportunidad de negocio. Gracias a lo rústico de la planta y a los componentes tóxicos que tiene, los delixiviados de ella también son utilizados como insecticidas, obteniendo unos grandes resultados. Si bien, si es una planta muy invasora, una planta que prolifera demasiado fácil en cualquier ecosistema, debemos cambiar esa percepción de que es una maleza y empezar a ver el potencial tan grande económico que puede llegar a tener. Incluso empiezan a haber estudios que determinan que puede ser utilizado de forma medicinal. Eso sí, realizando los debidos procesos para la extracción del resino, que es el principal producto. Además, se dice que estas plantas en el suelo suelen ser fijadores de fósforo, lo que puede llegar a ser beneficioso para otros cultivos. Bueno amigos, y como pueden ver, me traje unos cuantos frutos, unos coseché de los arbusticos que salen en el video, ya están en su punto de maduración, el ideal donde las propiedades están ya listas, más concentradas. Solamente quería mostrarles cómo es el proceso de extracción de semillas. Como ven, viene como en tres secciones, y allí están todas las semillas. En la parte interna ya les voy a mostrar cómo se extraen. Entonces con esta tijerita, lo que hace uno es que lo entruse aquí en la mitad, y allí se puede extraer la semillita. Como pueden apreciar. Esta es muy pequeña. Se dice que el género solamente es la única especie que existe, pero yo encuentro que hay semillas de diferentes tamaños, incluso el arbusto suele ser diferente, con características diferentes, colores diferentes, entonces no sabría si se considera como cultivar o especies aparte. No habría que investigar sobre el tema, pero sí que hay frutos mucho más grandes. Como pueden apreciar. Ahora les voy a mostrar cómo se ven los frutos una vez ya haya sacado todos, los haya extraído todos. Y bueno amigos, aquí podemos ver los frutos ya extraídos. Tienen un color muy bonito. Les estaré dejando fotos al final para que los puedan apreciar mucho mejor. Así que la invitación es abrir la mente. Es un cultivo con un potencial gigante y debemos aprender a aprovechar todos los recursos que la naturaleza nos da. Es un fruto que se usa para muchísimas cosas y aún se sigue investigando. También me enteré que lo utilizan en el mundo de la medicina para muchas cosas. Un fruto muy resistente. Casi no lo atacan las plagas. De hecho, de sus extractos también lo utilizan para insecticidas. He visto también en los cultivos que los ponen como barreras vivas. No solo para fijación de nutrientes, sino también para evitar que los insectos ingresen a los cultivos. Un arbusto espectacular que la gente considera maleza, pero realmente tiene un potencial económico muy grande. Entonces, aquí llega el video y les agradezco mucho por todo el apoyo. Espero que se suscriban y compartan si les gusta el contenido. La idea es seguir subiendo contenido general muy enfocado en un área solo, porque la idea también es explicar los procesos en sí de las plantas, no solamente de las plantas de nuestro jardín, sino de las plantas las cuales mueven bastante la economía. Entonces encontrarán videos así por este estilo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.